120 Pues entonces Ahora que te ves lorero Ahora te ves lorero Llevamos 120 Ignacio también Que llevamos 120 Esta yo creo que es la que Creo que sí Pero Ignacio tiene la táctica del Y esto bajamos eh Ignacio A quien cojones se le ocurre Es Ignacio ¿Qué tal baj? No 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 Escalón Todavía no ha terminado eh ¡Gracias! ¡Vamos por todos! Yo voy parando, Joseni, ¿vale? Ahí el escalón que ha pasado. ¡Aquí viene la línea de Joseni! ¡Wow! Sí, solo curvas. ¡Esto bien, Joseni! ¡Bien, bien! ¡Oh! 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 ¡Cuidado! Se me ha ido, no sé. ¿Para? Sí. Sí, sí, pero algo... ¡Josemi, bien! Me paro en los peores sitios. Sí, sí, sí. Ahí viene, ¿no? Sí, bien, ¿no? A ver... ¡Guau! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Paro, paro, paro! ¡Oh! ¡Cuidado con el tronco aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya! ¡Pero tenía ganas de enseñarla! ¡Oh! 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 ¡Oh!